Sí, ahora ya en bola, en bola ya pidiendo atención, nosotros en el departamento Alto Paraná, la ciudadanía prácticamente lo poco que tenía inclusive ya vendió, se cerraron los negocios, los comercios, se perdieron miles de puestos laborales y esto ya es preocupante y nosotros urgimos una respuesta de parte del Estado. Pongo un boxeo porque visito los asentamientos, los barrios, las olas populares y te digo de dónde surgió esto, te digo, la vez pasada, como utilizo mucho las redes sociales, visito Salto del Guairá, justamente también una ciudad de frontera y también están pidiendo justamente los protocolos sanitarios para que haya un comercio fronterizo. Ahí le dicen diputados, acá la gente está vendiendo ya, están haciendo cambalanches de ropa por huevo, me dice, y me muestra en el celular. Yo no, esa parte yo no manejo, pero había sido la gente publica su ropa y pide por cambiar por víveres, por cartelas de huevo y eso me dejó así choqueado. Yo no sabía eso que se está haciendo, había sido todos los días, se está haciendo eso. Entonces, eso me indignó demasiado por la humillación que se le está haciendo a nuestra gente. Justo te recién leí un comentario que dice que es una decepción, pero yo estoy para acompañar a la ciudadanía. Me pongo en lugar de la gente que no tiene nada, anda sin ropa, pelado por la calle, pero nadie le dice nada o no se indigna. Yo, por ejemplo, aprovecho esta posibilidad, la confianza de la ciudadanía que me puso de diputado y me pongo también de boxe para decirle que mucha gente está en estas condiciones, por favor, gobierno nacional, tomen cartas en el asunto y trabajemos en conjunto en un plan interinstitucional con la gente del departamento de Alto Paraná, porque cada zona tiene su particularidad. Gracias.